En septiembre último, Beatriz se enfermó de COVID-19. Atravesó la enfermedad sin síntomas severos, pero con la gran preocupación de haber contagiado a su hijo con apenas un año de nacido. A varios meses de su egreso hospitalario, todo el estrés que vivió mientras el diagnóstico de ambos fue positivo, aún se refleja en su salud. Por eso es atendida en la consulta de seguimiento a pacientes convalescientes en Granma. Deja muchas secuelas, a mí sobre todo pérdida del cabello, miedo, insomnio, nerviosismo, temor en ocasiones, hasta salir a la calle por el miedo a volverte a contagiar. Y ha sido un proceso muy duro. Además de secuelas evidentemente psicológicas, esta paciente mantiene varios parámetros de salud alterados, como el electroencefalograma y la electromiografía. Pero esta consulta estudiará íntegramente su actual cuadro clínico, porque incluye varias disciplinas, como medicina interna y neurología, entre otras. Nosotros tenemos, junto a la consulta, los cardiólogos, por ejemplo, de la institución, los cuales están preparados para hacer eco a todos estos pacientes. De hecho, estamos haciendo eco a todos estos pacientes y son parte de un proceso de investigación en el cual el hospital se ha insertado, y es a nivel internacional, y le hemos puesto la consulta de cardiocovir, o sea, una consulta añadida a la nuestra, una parte de la consulta nuestra, y estos cardiólogos también asisten a estos pacientes. Otras especialidades en todos los órdenes, ya les digo, el paciente puede tener secuelas en todos los sistemas, y entonces integramos aquí anamólogos, endocrinos, también está un nefrólogo. Este servicio asistencial inició en Granma hace alrededor de tres meses. Además de ser un protocolo de actuación ante la pandemia, deviene un escenario de investigación que permite a los especialistas conocer mejor a la enfermedad. Los estudios de cada paciente han arrojado incluso resultados que tributan a mejorar la actuación del personal de salud frente a la COVID. A raíz de que es una enfermedad absolutamente nueva, poco conocida en el mundo, y que los resultados de las distintas investigaciones, aún está por concluir muchas de ellas, nosotros diseñamos un proyecto de investigación muy abarcador, muy ambicioso, del cual varios residentes están realizando sus tesis de determinación de la residencia, y ya hemos solicitado la aprobación de dos proyectos a nivel nacional, o sea, ya los enviamos para La Habana, que es relacionado con qué, con la consulta, con los proyectos que van más allá de la asistencia del paciente, sino también las explicaciones de por qué tantas manifestaciones clínicas. Y bueno, los principales resultados que ya vamos teniendo a todas luces de lo que hemos hecho hasta hoy, es que las consecuencias de la secuela por la COVID en la provincia han sido importantes, predominando las manifestaciones cardiorespiratorias y muy seguidas de las neurológicas. También hemos probado aquí, no solamente la prevalencia de estos síntomas o de estas secuelas, sino que también estamos por aprobar esta invalidación, que es así como se llama en términos técnicos, una escala pronóstica propia del hospital, donde los pacientes con cierta característica, pues podemos predecir o pronosticar cuál será la evolución en el cuadro agudo. La consulta se encuentra en el policlínico anexo al Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y ha tenido el concurso de todos los servicios de la institución y la dirección general. Muestra de un trabajo integrado que persigue como meta fundamental el bienestar del paciente. Catiusca León, en directo.